Hola chicas, bienvenido una semana más al canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí me presento y para todas mis bellezas que ya me conocen, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super haul que voy a ir rápido, 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 porque es que, mirad lo que tengo bolsas de todas las marcas, de todas las cosas, yo que sé, cosas que me han mandado por aquí un paquete uff, extradivarius, cosas de temporada New Yorker, como ya habéis visto, y Everpretty, así que tengo cosas para enseñar, para dar asco voy a ir muy rapidito, para que no se haga el vídeo eterno, así que sin vacilación ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar, y me lo quito así del medio, es las cositas de Everpretty ya sabéis que me mandan de vez en cuando cositas siempre tienen vestidos de boda, de eventos, de para bodas y esas cosas pero también tienen cosas para embarazadas y pues yo ya viendo mi estado, dije, me voy a pedir cositas de esas lo primero que enseño es este vestidito de aquí que es de manga corta, de algodoncito, en tono burdeo pero la zona de la barriga, no sé si ahí se puede apreciar, lo veréis mejor en la foto pues trae un fruncidito para que la barriga te deje crecer, crecer y te sirva, ¿vale? no sé qué talla es, porque no lo pone, o en la bolsa sí lo pone no lo pone tampoco, pero me ha quedado un poquitín grande pero como la barriga tiene que crecer y crecer y crecer pues lo voy a dejar ahí en el armario porque esto está en otoño, con las Converse, que tienen las rayitas burdeos pues queda bonito, y me lo voy a poner eso por ahí, conjuntito que me pedí, esto no era de embarazada pero me gustó y lo pedí y es este conjunto de aquí es muy bonito, en tono crema, blanquito es de falda, todo como de chándal tiene bolsillitos, la cintura elástica y eso en doradito que lo hace muy mono la faldita es así y la sudadera, esto ya más cara para otoño me parece muy bonito la sudadera en blanca con su capucha cordoncitos en doradito y la sudadera de manga larga y el conjunto con unas zapatillas blancas queda monísimo y muy cómodo va diferente, va arregladita con tus bambas y me parece muy chulo y de momento me entra hasta que la barriga me crezca más de momento sí me entra siguiente cosa que me pedí, la recomiendo mil por mil y es buenísima, son estas mallas que también me van a servir mucho para el embarazo esta sí creo que me cogí la talla L la talla L ahí lo podéis ver la composición, como hay que lavarlo y que es talla L me lo cogí en tono burdeito tiene esta goma, te recoge muy bien la barriga que muchas veces me siento con la barriga como que me pesa que la llevo muy suelta y esto pues te recoge muy bien ahora para el verano, ni de broma pero luego de cara al otoño-invierno que voy a estar con un barrigón pues me la va a llevar bien recogidita y voy súper a gusto son mallitas o legis, como lo queráis llamar trae esos agujeritos en la pierna pero tanto con un jersey ancho te viste te pones tú un convert y con un jerseycito que te tape el culete te viste mucho es un color muy bonito para el otoño y me encanta queda genial este vestido no sé qué talla pedí pero desde luego caben dos helenas o incluso tres me queda gigante este no me lo voy a ni aprobar porque es que a simple vista lo veo creo que se lo voy a regalar a mi amiga que ya tiene está embarazada y también tiene una barriga ya importante que a lo mejor ella sí la rellena de barriga y si le tiene que meter es que es la talla L yo no sé si yo me equivoqué o me enviaron la que ellos quisieron pero vamos que se ve a simple vista bastante grande es de florecita muy bonito trae el mismo que el burdeo fruncido en la barriga para que te recoja como yo digo el bombo cuando tiene ya la barriga muy 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 abultadita es de tirante y se lo voy a dar a ella a ver si ella o le mete o de barriga lo rellena o qué pero me parece muy mono muy bonito estaba también en celeste con las flores pero me ha quedado grande así que se lo daré a mi amiga Clara a ver si ella le puede dar uso y si no pues que lo regale a otra embarazada o a alguien la ropa no se tira nunca luego estos pantaloncitos de aquí son muy monos la tela yo me esperaba que iba a ser más buena más de tela y es telita como de de lino que se arruga bastante son muy monos altos detalles trae sus cordones trae bolsillitos pero son de esta tela que se arruga mucho que por no plancharla da dinero pero el color me gusta y el diseño también y quedan puestos muy bonitos lo único pues eso que son más arrugaditos y por último yo no sé si es que yo pedí esto o como lo pedí hace ya un mes y medio o dos meses o yo no sé en qué estaba pensando cuando pedí esto que tampoco me lo voy a probar porque es un vestido de boda voy a poner una fotito pero es que suelta purpurina en cuanto abro en la bolsa que se me pone el piso entero de purpurina verde así que yo no sé si esto ya lo pedí yo yo que sé es que no lo sé no sé si lo pedí yo o seguramente lo pediría yo pero que no sé qué titula pero bueno que ahí está un vestidito muy bonito voy a poner la foto de la modelo por aquí los vestidos de boda siempre pido son súper económicos son súper bonitos y ya está pues que un vestidito largo voy a empezar con New Yorker que me cogí muchos básicos de invierno sobre todo de cara a a que me crezca la barriga y no tengo nada que ponerme así que lo voy a enseñar rapidito y ya os enseño esto de aquí ¿vale? lo primero que me cogí esto que no es de invierno lo voy a enseñar ya rápido para look para embarazada me gusta muchísimo la buscaba de hace mucho y lo encontré allí es a ver me costó 9,90 este no estaba en rebaja o sea era de temporada lo podéis encontrar y es la talla 36 es una faldita negra de tubo normal y corriente pero te la pones por encima de la barriga así tal como estoy con una camiseta blanca por encima de la barriga te marca la barriga muy bonito y con tus zapatillas pues vas vestida y me gusta mucho y esta me la cogí que lo vais a ver ahora en la foto para esta camiseta de aquí que también era de nueva temporada vale 7,99 y yo cogí la talla XL porque venía muy pequeña y yo para la barriga quería que me quedara hinchita y para que se vea remetida debajo de la falda queda espectacular súper bonita me la veréis ahora en la foto pero la combinación es chulísima para embarazadas para que marquéis ya la barriguita con tus zapatillas súper bonito de eso me estoy súper encantada porque me gusta mucho que más me cogí esto ya creo que todo es de rebajita 5 este no es de rebaja 5,99 este bralette en negrito me parece monísimo para debajo de las camisas para un vestidito que se te vea la puntillita es la talla ML y costó eso 5,99 lo tenía ahí en blanco y en negro y yo me lo cogí negro con sus tirantitos y para echarme también las fotos de embarazada me gusta mucho el bralette así un poquito más largo pues que me gusta mucho recogen muy bien y está genial de precio en la zona de lencería de New Yorker y ya me subo la bolsa aquí porque ya se empiezan a salir todo lo que son cosas de rebajas que además rebajas que es que me costó tiradísimo de precio hay que aprovechar las rebajas para eso para cogerte básico y cosas que sabes que te van a hacer falta este de 17 euros se quedó en 10 y luego a mí me costó 6 euros es un jersey ancho para que luego la barriguita me entre en la talla XL y pues eso un jerseycito blanco crudito que luego para el otoño invierno que yo es que voy a tener la barriga súper gordita en navidad noviembre y octubre pues ya me diréis jersey gordito de invierno así que un básico por ahí este me costó valía 13 me costó 4,99 en tono gris esto no me lo voy a probar porque como comprenderéis estamos a 35 grados estoy con el ventilador a tope y vamos fatal este también es muy gustoso muy finito súper bonito de cuello de pico y es que tan solo me costó 2,99 o sea es que esto es puro pura ganga y es de este jaspeadito y suavito suavito súper bonito y son jerseys que me los voy a poner con toda la barriga de embarazada que luego los tengo que regalar que esto y lo otro pues ya está pues los regalo pero no me gasto muchísimo dinero en ropa que me va a servir solamente unos meses porque voy a tener mucha barriga entonces a lo mejor solo me los utilizo este invierno y para el que viene ya ni me los pongo este lo mismo a 4,99 en tono negro normal básico en tono negro súper bonito el cuello redondo la manguita con su puño y es que 4,99 me parece una ganga y luego me cogí esta gabardina abrigo lo mismo pensando en el barrigón que voy a tener en diciembre en noviembre en enero ya cuando dé a luz porque doy a final de enero luz así que voy a estar en pleno invierno y me cogí este abrigo que valía esto si fue también una ganga porque valía 40 euros y se quedó en 15 es la talla 38 lleva su capucha es como estilo gabardina súper bonito te lo puedes ajustar más o menos de aquí mire para eso para que luego la barriguita me entre su capuchita por detrás viene ajustadito y la parte de atrás mirad que mona estilo gabardina es buenísimo la calidad súper buena y 15 euros un abrigo pues ya me diréis ya me diréis y sobre todo pues eso pensando en mi barriga que luego me entre aquí y vamos a poner que luego ya tenga muchísima muchísima y no me cierra del todo pues te lo dejas abiertito con tus cuerdecitas agarrados y tus jerseisitos de invierno y vas bien vas a apañar eso de New Yorker voy muy rápido estoy asfixiando y por último tengo Stradivarius que lo que me cogí solamente cogí una cosita de en trepa a ver si había esos jerseis o cositas de invierno y me cogí de temporada este cinturón porque me encantó vale 5,99 es de temporada lo tenéis en color crema y en negro y me gusta porque tiene todo el cinturón de tachuelita y te lo puedes ajustar donde quieras y yo me lo cogí para todas las blusitas y los vestiditos ya con la barriga pues como tiene muchísimos como tiene muchísimos estos chapetillas pues te lo puedes poner debajo del pecho o como quieras y luego te lo te lo recoge así en fin que te que puedes marcar la barriguita y me parece super mono y luego ya pues cuando no tenga barriga pues me sirve para para la cadera normal vale así que me pareció muy bonito lo tenía ahí en negro pero me lo quise coger en este color porque me parece más ponible y más veraniego y es chulísimo 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 me gusta mucho eh que más cositas de temporada me cogí esta camiseta que me parece chulísima también me la cogí una tallita más yo siempre tengo la M y me cogí la L esta de aquí en negra pero lleva esas letritas y estas cositas así como en no es dorado esto no es champán que ni plateado ni dorado me gusta muchísimo porque el dorado dorado cuando lo lava se pone feo y no me gusta tanto y esta es talla L como ya os he dicho y sale os dejo ahí la referencia por si os mola a 7,99 y en tienda había un montón porque es de nueva colección así que está muy guay y en negra pues me parece que está muy bonita y no tenía ninguna en negra así camiseta de manga corta en negra no tenía y solamente de rebaja me cogí este jersey que es precioso talla M cuello redondo es de lana costaba 18 euros y estaba en 5,99 que ya me diréis para los básicos está genial la manguita es así y y es más así oversize anchito y me gusta mucho que sea oversize por el tema de la barriga porque luego me puede crecer lo que quiera que ahí cabe me parece muy mono muy gustoso y muy achuchable y que luego en octubre noviembre más bien noviembre diciembre y enero me voy a acordar muchísimo de estos estos jerseys que me han costado 4 euros a 5 euros a 3 euros a 2 euros y que no me he gastado el dineral en cositas de embarazada así que ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que les haya gustado que están siendo mis compras en las rebajas y ya no creo que vaya a comprar más nada en las rebajas porque entre lo que me mandan lo que no me mandan y la barriga pues es que no me dan ganas de ir y con todo el virus la de la mascarilla o lo otro no me apetece ir a las tiendas la verdad muy bien por mi porque estoy ahorrando mucho dinerito desde que no voy al centro comercial me estoy ahorrando bastante y pues ya está que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte que es el botón que es justo abajito rojo que si estás suscrito activa la campanita y YouTube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo que nos vemos muy prontito en los siguientes vídeos que en agosto miré unos días de vacaciones no sé si tendréis un videito suelto dos videitos lo que pueda os lo subiré por no dejaros sin vídeo pero serán menos y ya pues nos veremos en septiembre con todas las ganas y con todas las fuerzas que os quiero mucho muchísimo que nos vemos en el siguiente vídeo que os cuidéis mucho que disfrutéis que salgáis que disfrutéis del verano pero con mucha precaución y que nos vemos en el siguiente muy prontito chao chau 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 Gracias por ver el video.